¿De qué barrio son ustedes? No, nosotros somos nativos de aquí. ¿Nativos de aquí? Somos de aquí y pues ya pasamos el Félix, pasamos el ETA y ya vamos con el tercero y pues vamos a estar aquí con toda la familia y queremos mover, pero ahí estamos, pero vamos a confiar en Dios que vamos a estar bien. ¿No van a evacuar ustedes? No, no, no vamos a ser evacuados. ¿Cuál es su preocupación? No, yo miro que hay mucha casa para atrás, que la ola puede dañar mucha gente. Eso es lo que yo ahorita andaba haciendo un recorrido por abajo de la playa, que no se quede en nadie, para que la ola, con ETA lo que pasó, no vaya a pasar. ¿Usted cree que este huracán puede ser mucho más fuerte que ETA? Claro, porque se mira ya, está a punto de categoría 5 y eso es mucho, es muy poderoso y puede levantar con muchas casas que no. Ya dejaron medio flojo, ahora lo puede levantar un solo. ¿Y no temen ustedes quedarse aquí teniendo en cuenta que este huracán va a ser mucho más fuerte? No, lo vamos a quedar porque ya que los albergues están llenos ya. Claro. Todos los albergues están llenos y mejor vamos en el nombre de Jesús, pues lo vamos a quedar con la familia. ¿Cuál es su preocupación de llegar a un albergue? ¿Y la alimentación? No, ya tenemos recogido ahí y vamos. No, no, en caso de que se movilicen en un albergue, su temor es el montón de gente y la alimentación. Es la alimentación uno. Uno y dos, mucha gente, no hay donde dormir, no hay colchoneta, el gobierno no sé qué es lo que está haciendo, en vez de llevar las colchonetas lo guardan, no sé, pues me entiendes. Otros habitantes estaban diciendo que van a quedarse debido a que temen que mientras se quede solo la casa, pues los ladrones aprovechen. Ese otro también, que en ETA, con ETA pasó eso. Muchos dejaron su casa y muchos ladrones vinieron a llevar motores, vinieron a llevar bovieras, bidones, esos bidones nosotros compramos y esos bidones los roban y los venden por 200 pesos. Entonces, en caso de que la situación empeore mientras ustedes se quedan aquí, ¿hay algún momento que están pensando evacuarse desde el último momento? Sería, sería, sería. ¿A dónde se estarían movilizando, por ejemplo? Un vecino más alto, un vecino que está más alto ahí, ahí vamos a movernos más. ¿Sufrió daño, por ejemplo, a su vivienda con el pato de él? Ya, con unos cuantos láminas. Ya lo lograron reparar. Sí, ya lo logramos reparar. Perfecto. Ya tenemos amarrado lo que es el mecate, con mecate, lo que es la lámina. Venga, a ver, a por este lado. Ya lo tenemos amarrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!